¡Hola mi gente linda y hermosa! Bienvenida a Cocinando con los Semelis, donde todo es fácil de hacer y delicioso para comer. Hoy voy a compartir con ustedes torrejas de berenjenas fritas o berenjenas fritas. Es un aperitivo, lo pueden comer con su comida si ustedes quieren. Es súper fácil y vamos a empezar con la receta. Bien, entonces aquí tengo mi berenjena, una berenjena mediana. Lo que estoy haciendo es cortando y pelándola. Como pueden ver, después vamos a cortarlo en aros o en torrejas. Bien, bien fácil y así quedaron mis torrejas de berenjena. Y ahora lo que voy a hacer es batir dos huevos y agregarle un poquito de sal. Y mezclar bien. Y ahora lo que voy a agregar es pan rallado japonés, que se llama panko. Esto es lo que le va a hacer que las berenjenas estén bien, bien crujientes y deliciosas. Y ahora lo que vamos a hacer uno por uno, poner nuestra torreja de berenjena en la mezcla de huevo, con el huevo batido. Y después en el pan rallado. Asegúrense de cubrir toda su berenjena en el pan rallado. Así queda crujiente por todos los lados. Y después lo voy a poner arriba de una servilleta o un papel de toalla. Hasta que ya haya cubrido todas mis torrejas, como pueden ver. Y eso es todo mi gente. Y ahora en un sartén agregué un poco de aceite. Estoy agregando uno por uno las torrejas de berenjena para freírlas. Duran más o menos dos a tres minutos a fuego medio. Usted va chequeando y ya cuando vean que está en marrón, por alrededor lo pueden voltear. Y también cocinarlo, freírlo por tres minutos más. Dos a tres minutos más. Y le estoy haciendo como hoyito en el medio, así se puede cocinar la berenjena. Y eso es todo mi gente. Ponerlo en un papel de toalla. Y después ya que estén un poco fríos, ya lo puse en mi plato. Miren que deliciosas, se ven súper crujientes. Espero que les guste la receta y que lo puedan hacer. Ok mi gente, ¿qué les parecen estas riquísimas y sabrosas torrejas de berenjena o berenjena fritas? Como ustedes lo quieran decir. Vieron que es súper fácil, es delicioso, queda crujiente. Crujiente por afuera. Porque les dejamos palco. Y espero que les guste la receta. Y si les gustó no olviden de regalarme un manito arriba. Y tampoco no olviden de suscribirse a este canal para más recetas como la que ustedes vieron hoy. Súper fácil de hacer y deliciosa para comer. Yo soy Rosembele y los voy a ver a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye.